¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Según los demás, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video, el cual nadie pidió, pero que todos necesitábamos. Pero antes de comenzar con el video, un cordial saludo a todas las personas que siempre participan en todas las locuras que se me ocurren. En este caso se nos ocurrió ir al mapa de Battle Royale a hacer esto. Aquí les pongo las reglas para que sepan o estén enterados de qué trata la cosa. Para empezar tenemos que seleccionar un lugar donde caer y en este caso pues lo hicimos por el grupo de Whatsapp, ya que por allí pasamos el screenshot y marcamos el lugar donde íbamos a caer todos. La segunda regla muy lógica es no pelear o alejarse del edificio, siempre todo tiene que ser allí. Bueno, la tercera regla es usar cualquier cosa, incluso el cuchillo obviamente, bueno porque algunos estaban confundidos y pensaban que nada más era con cuchillos, pero no, era con lo que encontráramos allí, incluso granadas. Por último, divertirse mucho y bueno, vamos a comenzar con esto a ver cómo se da y espero que hayan entendido. Vamos allá. Bien, ¿cómo se le llamaría este evento? El último en pie. A ver ya, somos seis. Ya tengo miedo yo de verdad. Más con este lag. Vamos, 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 rápido. ¿Viene gente aquí? Pues no veo gente. Uy, hermano, vienen del cielo. Tengo PPSH. Ay, no, no, se me toca la pantalla. Vale, se vale usar todo, no solo cuchillos, usen armas a lo que encuentren. No, cambié la granada por la... Ay, por la cegada ahora. Uy, brother, tengo a Scorpion. Creo que está mejor la UMP que la PPSH. Soy el único que anda en el piso de abajo, LOL. Ay, no ando de disparo automático, no me acordaba. Ay, no, no ando de disparo automático, no me acordaba, qué asco. Ay, vamos a ver. Ahí está. ¿Cuántos hay? Solo hay tres ya. No puede hacer nada. Desperticio de los tiros de Scorpion. ¡Uy, lo maté! ¡Uy, uy, uy! ¡Buenísima! No tenía armas, pero te tomé, perro. Bueno, vamos a iniciar, que ya se tardaron demasiado y no se unió nadie más. ¡Uy, alto lag que tengo! Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. ¡Uy, ahí que viene uno! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Qué mal, esta vez me fue mal, qué asco! Ni siquiera puedo activar mi crop. ¡Uy, este va cayendo apenas! Nice. ¡Uy, ya está tumbando en la cocina, buenísima! Solo queda el wait dead. ¿Qué más queda? Estos dos. ¡No! ¡Me robó la escopeta! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo no lo mató, esa escopeta asquerosa? ¡Venga, sube! ¡Voy, toy! ¡No lo vivís! ¡Tiene miedo, tiene miedo! Y mirad cómo campea. Aquí quedan tres. Yo pensé que solo quedaba uno. ¿Qué pasa? ¡Me morí! Algo para arriba. ¡Uy, sigue campeando arriba el wait dead. Tiene un re miedo el calabazo. Bueno, el joker. ¡Está cerca del wait dead! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, palo y... Pobre guía, el cusato. Momento. Este cayó en otro edificio, creo. Sí. No están en otro edificio, lol. No están en el mismo, o sí. No, no están en el mismo. Bueno, aquí un gran error del calabazo o joker que estaba ahí en la partida. Obviamente, no se fijó bien o no siguió las reglas y nada más se metió en la partida y no supo dónde caer. En fin, quien ganó esta partida fue el wait dead, porque fue el último en pie. El otro perdió por haber caído en otro edificio y por no poner atención. Bueno, vamos a empezar a ver qué onda. A ver, a ver, ahí se viene, se viene, se viene lo chido. No viene nadie arriba de mí, o sí? Tengo balas, tengo balas. Uy, ya cayó uno allá. Uy, me quité vida, lol. Tengo M4, nice. Uy, ya se tumbó uno. Uy, no, la voy a decir, no, qué asco. No la agujé, no, no la quiero para nada. Habrán caído todos aquí. Uy, no, la verdad la cae. Uy. Uy, no, me caí. Uy, tanta carne y yo chimuelo, chavito. Caí. Uy, casi me mato. Si no era cuchillos, dice, no. Era con lo que agarraran. Uy, ahí viene la zona, tenemos que tumbarnos ya. Uy, están arriba. Uy, se tumbaron a Danger. No, ¿qué pasó? Se me trajo el juego. No. 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 Lo maté. Buenísimo. Bueno, aquí vamos de nuevo. Yo creo que ya marcaron. Uy, ojo que no me inicia la partida. ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está, ahí está. Voy a repetir después de mí, así que lo hago. ¿Estás listo? Uy, ya cayó uno. Uy, tengo una de Adlane. Una de Adlane. ¿Dónde está el pibe que estaba aquí? Uy, me tumbé a Danger, LOL. Espera, 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 joder. Me acabo de tumbar a Danger apenas. ¡No! ¡No! ¡Ay, casi me mató! ¡Uy! Me quedan dos de vida, no creo que sobreviva. Ay, no me acordaba que me de uno se regenera aquí. Cierto. No, se me está tocando la cámara. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me mató! Se me estaba tocando la cámara, qué asco. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ya, ok, dice, bueno, vamos a ver. Vamos, 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 que me cargue rápido. ¡No! La señal está malísima, no puedo llegar rápido abajo. Ni sepa qué prende el micro. Uy, ¿esto qué es? Escudito, bien, bien, bien. ¡No! ¡Uy! Toma a la tosino, dame tu botella. ¡Ja, ja, ja! Danger tramposo Pero si fui yo el que te mató a Danger Uy ¿Qué es esto? Otra nova Ay no, ya se tumbó a una Danger Lo bueno es que yo tengo chaleco GG Oh, se tumbaron a Danger Uy, aquí fue donde Acorrió el terrible suceso Buena Todo lagueado pero me lo tumbé GG Bueno chavos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y la verdad yo me divertí Muchísimo haciéndolo Así que nos vemos en el próximo Chao Chao Chao